En este acto, 10.000 nuevos policías se suman a la prevención, al combate frontal contra la inseguridad. Desde el día en el que ustedes, desde su interior, se despertó la vocación por ser servidores públicos, nació esta hermosa oportunidad de brindarse a la comunidad amando al prójimo y trabajando por el orden público. 2.500 de ustedes reforzarán los comandos de patrulla con presencia permanente en turnos de 12 horas. 600 más lo harán con los comandos de patrulla rural en el interior de nuestra provincia, equipados recientemente con 300 nuevas camionetas 4x4. 1.800 flamantes oficiales estarán destacados en las comisarías para que todos tengan la dotación necesaria y 5.100 efectivos serán destinados al Operativo Sol. Ustedes, flamantes 10.000 policías, son protagonistas de la mayor campaña de reclutamiento policial de todos los tiempos. Alcanzamos resultados concretos y verificables. En 6 meses, los homicidios en ocasión de robo y otros delitos se redujeron un 40% en todo el territorio. En el conurbano, donde más se reclamaba nuestra intervención, y esto obviamente lo comprendíamos y entendíamos, esta demanda ciudadana, se redujeron un 64%. La seguridad fue, es y será mi prioridad hasta el último día de mi mandato. Estoy convencido, y los hechos lo están demostrando, que más inclusión, más presencia policial y mayor operatividad, es más prevención y más seguridad. ¡Gracias!